Por las jugadas top del partido junto a Aldo Vichy, lo ganó Colo-Colo 4-1, conducción de Roberto Tubar. Así es, en muy pocos minutos Colo-Colo saca ventaja, esto ocurrirá a los 10. Alíndez que duda, sacan sobre la línea de fondo y aquí es la situación donde Tapia decide tirarse al piso, muy bien el chico, pero obliga a sus compañeros a salir y aquí viene el centro de Sassos que desgraciadamente para él toca con el punto del pie, desvía y confunde a un Alíndez que manotea pero que no llega a sacar. Mira, decía Gustavo Quintero que habían concretado más que en otros partidos, que se les había abierto la puerta. Y creo que Colo-Colo encuentra en un partido donde de verdad jugó muy bien en ese arranque del primer tiempo, encuentran una clave fortuita para abrir ese manantial de goles que es, desgraciadamente, el autogol de Tapia. Es verdad que aquí en tiro de esquina sale Colo-Colo en velocidad, se equivoca a Morales en querer sacar el balón, tiene que acompañar, tiene que retardar, tiene que obligar a Solaria a tomar las decisiones. Galinte que también sale a buscar el centro más que el disparo, Solaria pura, rebote y el que entra es Costa. Que Galinte da ese paso adelante porque primero están muy mal ubicados los centrales de la Universidad de Chile porque venía Costa, pero Solaria tuvieron una decisión muy arriesgada desde muy lejos, pegarle al arco nomás. Y le pega tan bien que casi, casi la pone en el ángulo, de hecho el travesaño devuelve para que Costa sencillamente concreta. Sí, y que Galinte no la saca porque queda enredado en las redes. 15 minutos y otra posibilidad para Colo-Colo. Aquí lo llamativo es que la U no pudo sacar o rechazar, el balón muy lejos de su área. Suazo que participa en la jugada y aquí el pase entre líneas que tanto hablamos. Pabez, derechazo, gol, nada que sea. Pero Colo-Colo tenía, fíjate que hay mucha gente de la Universidad de Chile en el área, que venían de una pelota detenida. Es decir, cuando hablamos de que los sorprenden mal parados, esta vez no. Están todos los defensores de la U donde tenían que estar, pero Colo-Colo adelanta muchísima gente y tanto así que Pabez, que junto a Fuentes estuvieron en el control del medio campo, es el que define dentro del área de la Universidad de Chile. Claro, acumular gente no significa marcar, ¿no? Y eso es lo que tiene que mejorar la Universidad de Chile. Parecía resuelto, pero a la U le iban a tirar una carta sobre la mesa, que es esta. Un penal que existe, no hay dudas, le toma al barrerse, le toma el tobillo, cae Roni. Y claro, aquí lo dijo Palma, un balón que iba hacia afuera, que no era necesario tanto barrerse. Como la penal, y bueno, el calvario para la Universidad de Chile, porque la primera ejecución. Aquí lo vemos. Es parada, pero con un adelante. Recordemos que el arquero tiene que tener un pie en la línea al lanzarse, y aquí no se cumple esa condición. Tienen los dos pies adelantados, el árbitro vuelve atrás. Estamos jugando otra vez Palacios. Cuando va a notar el descuento el pichillo, hay que tener coraje. Aquí está Palacios otra vez. Y para que se agrande el sonidista, el balón que da en el palo izquierdo. Se siente como golpea. Y ahí se está acordando de alguna situación compleja. Vendría otro palo. Ahí se acorda. Claro que es Roni Fernández, que estuvo presente en casi todas las acciones de la Universidad de Chile. Que gana, que anticipa, que está entre los centrales, que le pega con el hombro. Pero, el infortunio azul no iba a tenerse en ese primer tiempo. Y aquí viene otro gol. Es el anticipo, justamente, de Falcón, que pega en el palo. Muy bien. Se anticipó y Roni que saca de tato. Acá hablamos de pase entre líneas. Si la gente no llega a entender qué es pase entre líneas, es justamente estos pasos en profundidad. Donde el pase deja dos, tres, a veces cuatro jugadores parados. Hay que tener espacio para hacerlo. Y con lo cual lo encontró. Aquí lo vemos, mire. Uno. Ahí viene el segundo. Dos. Ahí viene el tercero. Tres. Sí, bueno, muy generoso, Lucero. Lo voy a invitar a comer para que me... Pague él, porque un nueve no da tantos pasos, pases algo. No, y menos a su compañero de ataque. Ojo que con los golos ya lo había tenido. En una jugada muy similar a esta, que finalmente se anula por posición de adelanto, ¿te acuerdas? Es verdad. Una posición de adelanto que es muy evidente. Pero, cuando la Universidad de Chile adelanta las líneas, Colo Colo maneja de manera fantástica esta salida rápida y que compromete a la retaguarda de rebote. Un minuto 69. Queda Palacios ahí con... Un calambre. Aránguiz que golpea, ¿no? Fuerte el balón, da en un jugador de Colo Colo, toma efecto. Cortés decide no tomar el balón, sino dar rebote. Viene Ronnie y es empujado por las espaldas, por su aso. El árbitro es llamado del VAR. Decide cobrar penal. No hay quejas de Colo Colo. El efecto que tomó Aldo es tremendo. Sí. No está del todo sólido Cortés en esa jugada. Se eleva. Lo que pasa es que no está apoyado. Se eleva Ronnie Fernández y es ahí donde lo toca. Por la espalda Gabriel. Y eso significa en definitiva que Tobar se inclina por el penal. Que ahora sí transforma en gol uno de los artilleros del campeonato como es Cristian Palacio. Es que no hizo recordar a Palermo. Si lo hubiese errado sería el tercer penal en un partido oficial. Por fortuna para él y su equipo pudo marcar. Y aquí viene la expulsión de Moya. El árbitro que deja seguir. Un mal control de Santos. Y esta imagen nos demuestra que fue con su pie derecho. ¿Cuánto duró? 11 minutos. Un poquito. Está descontrolada la huya. Es imprudente, sí. Un descontrol que se produce en los grandes. En Moya que ya tiene Clásico de San Simón. Que ya tenía expulsiones en el estadio monumental. Y que sale, me imagino, quemado con él mismo. Digamos, porque se equivoca y se equivoca muchísimo. Y aquí lo que decíamos, volado que entra el disco técnico también. Muy, muy bien. Se va en velocidad. Tapia que es joven, defensa que lo toma. El árbitro entiende que ese es juega de expulsión. Ley del último recurso. Ahí lo toma. Claro, no es un patadón, pero sí le impide llegar. Sí, claro. Porque destacamos que estos cabros de la Universidad de Chile que tuvieron que hacer el peso del partido no golpearon. No golpeó Morales a Solari en el primer tiempo. Los dos centrales no tuvieron... Hay momentos en que los técnicos dicen, golpee para cortar el juego. No lo hicieron. Estaba pasada. Él lo hizo en el último minuto y eso le costó la roja. Top, siéntete cómodo. Siéntete, Top. Nos presentó en imágenes el triunfo de Colo-Colo. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Acaba de terminar el Clásico 191 del fútbol chileno. Y la verdad es que lo que vimos en la cancha nos sorprende. Incluso, pese a los análisis que hicimos en la semana, donde podíamos anticipar un partido desigual. Es cierto, los dos llegaban con ciertos problemas, pero había un equipo que tenía cuestiones individuales que resolver, a lo mejor algunas inseguridades producidas por penales perdidos, pero que tenía un funcionamiento. Y había otro que era una verdadera incógnita. Y en la previa, muchas veces dijimos, ¿cómo puede ser que un técnico, y esto ya es la segunda vez que lo hace, porque lo hizo en el Amistoso también en La Plata, que un técnico como Santiago Escobar arriesgue de esta forma, poniendo juveniles, que pueden ser muy buenos, pueden llegar a ser muy buenos, pero son inexpertos. Y a ver, Colo-Colo gana, pasa por encima, tiene seis minutos de la Universidad de Chile, que son fatales, donde le meten tres goles. Pero me da una sensación de, otra vez ya, este segundo partido que dirige Escobar. Lo único que hay, el primero era un amistoso, se dio el lujo de poner solo juvenil, en el segundo tiempo le ha salado bien, le podrían haber hecho muchos goles, pero hoy creo que no midió, no midió. Mostró un desconocimiento absoluto de lo que significa este partido para la Universidad de Chile, un desconocimiento absoluto de la presión que se vive en este estadio, y especialmente contra la U, contra un equipo que a la U le cuesta. O sea, son 22 años ya sin ganar en este estadio, y yo creo que hoy, de los 22 años, debe ser de las peores derrotas. Recuerdo algún 4-1 también, un descuento de Pinilla, una vez que Ángel Guillermo Hoyo hizo un planteamiento muy extraño, con Caroca de lateral derecho, con Matías Rodríguez de puntero, porque fue ese partido y este como los que recuerdo especialmente como una verdadera masacre futbolística. Lo de hoy fue un partido sin equivalencia, un equipo muy sólido, muy tranquilo, que se vio en los 15 minutos ganando 3-0, y que pudo después manejar el encuentro, y otro equipo, Toby, que bueno, no lo podíamos explicar antes y ahora menos.